Bueno, vamos a ver, pregunta aquí su colega, es que si no, no vamos a poder aquí organizarnos. Pregunta, pregunta su colega que qué me parece lo que ha dicho el señor Puigdemont sobre la necesidad de hacer un referéndum en Cataluña para irse de Europa y sobre su calificación de la Unión Europea como un lugar de países decadentes. Bueno, en fin, como es natural no estoy de acuerdo con ninguna de las dos afirmaciones. Es absurdo pretender que Cataluña se vaya fuera de la Unión Europea y desde luego creo que la Unión Europea es la región del mundo con mayor nivel de democracia, libertad, derechos humanos. Es también la mejor región del mundo en términos de atención a las personas, su estado y bienestar. Todo el mundo quiere venir a la Unión Europea. Creo que todo eso está fuera de lugar, pero ya tiene poco sentido. Lo importante es que ahora las elecciones en Cataluña den un paso hacia la normalidad, den un paso hacia la tranquilidad, la gente no quiere peleas, ni tensiones, ni disputa y den un paso para la normalización de la economía. Nosotros hemos tenido que bajar como consecuencia la situación en Cataluña, nuestra previsión de crecimiento, la de toda España para el año que viene, al 2-3, pero, como acabo de decir ahora, en el supuesto de que las cosas se normalicen y tranquilicen, que yo creo que debe ser así, el año que viene volverá a haber en España un crecimiento del 3% y volverán a crearse, como ha ocurrido en los tres últimos años, más de 500.000 puestos de trabajo. Por tanto, el objetivo ahora es volver a la normalidad, a la tranquilidad. Señor Puigdemont, que diga lo que le parezca oportuno y conveniente, pero ahora tiene que hablar la gente y no él. ¿Pero estaría usted debatir con él esta mañana? Pedro Sánchez le pedía esta mañana que cumpla con el compromiso que adquirió de empezar a hablar de la reforma constitucional, que tiene que responderle, por favor. Yo cumplo siempre mis compromisos. En este momento hay una comisión, nosotros estamos ahí, estamos atentos a los planteamientos que nos puedan hacer todos, pero los compromisos siempre los he cumplido y seguiré haciéndolo en el futuro. Gracias.